Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de Disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy me complace muchísimo conversar con un joven profesional costarricense muy laureado internacionalmente, lo cual nos llena de muchísimo orgullo, que es el arquitecto Benjamín García SACS. Estamos en otro espacio, como podrán ver, estamos en el Estudio SACS en Barrio Romoset y vamos a conversar con Benjamín sobre su rol de docente, pero primero queremos conversar con el arquitecto y luego hablaremos con el docente. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Estudio SACS y que conversemos sobre algunos temas que son de interés para ambos. Ya en otras ocasiones te había entrevistado sobre estos temas. Benjamín, ¿vos sos arquitecto y te graduaste de dónde? Bueno, yo estudié aquí en la Universidad Veritas y después de sacar mi licenciatura me fui a una universidad en Estados Unidos que se llama Rhode Island School of Design, donde saqué una maestría en arquitectura, en diseño específicamente. Y también estudié docencia en una universidad llamada Brown, ahí mismo a la parte de la otra. Y eso fue mi formación académica. A partir de ahí me fui a vivir a Londres, a Europa con mi esposa y estuvimos ahí ocho años. ¿Y te fuiste a trabajar a Londres con quién? En Londres trabajé para un arquitecto muy laboreado llamado Richard Rogers. Él es el arquitecto detrás del centro Pompidou en París. Personalmente me tocó trabajar en la Torre 3 del World Trade Center en Nueva York. También trabajé en China, en Monte Carlo, en Medio Oriente, en Europa. Y tuve una experiencia muy enriquecedora internacional de entender por qué las cosas son como son en la arquitectura. Y hace unos tres años más o menos volvimos a Costa Rica, mi esposa y yo, a abrir una oficina propia y pues ha sido una explosión. Benjamin, vos tenés varios premios, tus casas han sido premiadas. La primera de ellas en el año 2010 eras un arquitecto, todavía sos muy joven, pero en aquel momento eras más joven. Contame de esa casa que te premiaron. Bueno, cuando yo estaba haciendo la maestría en Estados Unidos, que era una maestría tres años, una maestría larga, yo quería hacer mi tesis de una casa, del diseño de una casa para mi madre. Entonces yo le pregunté a mis tutores, me dejaron hacer este proyecto, tesis de diseño de una casa para mi madre en la playa. Y yo no tenía el dinero para construirla cuando me gradué, pero me fui a trabajar a Londres y sí empecé a ahorrar poco a poco con el salario y ahí. Y la construí en pedazos, poco a poco. Cada vez que venía a Costa Rica de vacaciones, tomaba vacaciones largas y la iba construyendo. Y ese proyecto se terminó como en el 2009. En ese año, la oficina a la que yo trabajaba, de Richard Rogers, este arquitecto, ganó el premio de World Architecture Festival por un diseño en España de una de un lugar para vinos y para el mejor edificio del mundo. Entonces yo dije en el 2010 que tal vez valdría la pena mandar mi casa para competir en la categoría de casas en ese mismo concurso internacional, World Architecture Festival, y para mi sorpresa quedé entre las 15 mejores casas. Ya eso era para mí increíble en el mundo. Fui a Barcelona y en Barcelona expuse entre los jurados y quedé la casa como la mejor casa del mundo. En el 2010 hay que recordarse que estaba Europa, sobre todo en Norteamérica y en muchas partes en una recesión económica muy fuerte. Y esta casa era un presupuesto muy, muy reducido, hecho con las manos para mi madre. Tal vez algo muy bello, hecho con muy poco y era como una esperanza para muchos de que con poco podemos hacer mucho, que con la creatividad podemos hacer que las cosas se vean bellas, no importa el presupuesto. Y esos valores creo que fueron lo que hicieron que el proyecto ganara. Por supuesto había casas de millones de dólares, tal vez tenían otros valores. Entonces creo que el jurado vio eso y eso nos catapultó. No me catapultó a poder tener hoy una oficina pues ya más establecida. ¿A dónde la construiste esa casa? Esa casa está construida en Playa Avellanas, en Costa Rica. Es una casa que tiene 5.000 piezas de bambú, hecha verdaderamente a mano y como una obra de arte, combinación, arquitectura y sobre todo enfocada en crear un óculo para ver la luna en la noche, que era algo que mi mamá siempre hacía, hace todavía en las noches. Y que le gusta estar muy en comunicación, muy en tono con el mundo natural que la rodea y pues era algo que para mí era importante seguir dándole. Y también creo que es importante que a veces los arquitectos no nos impongamos, no nos pongamos por encima del cliente, sino entendamos, en este caso, qué cliente mi madre, qué es lo que a ella le hace feliz y qué es lo que a otros le hace feliz. Porque lo que brindamos es un servicio a los demás para que ellos sean mejores personas, si se puede ayudar en eso, viven en un lugar más agradable, ayudarles en la calidad de vida y sobre todo darle esos momentos de belleza, de por lo menos, aunque sean pocos, pero darles momentos de belleza a los seres humanos, que creo que ese es uno de los grandes propósitos de la arquitectura, que para que sirva de algo, si no, entonces es una oda a uno mismo o algo extremadamente comercial que no tiene sentido. Entonces, poder darle algo más a la arquitectura siempre es algo que se mantiene en nuestro trabajo. Después de esta casa, pues se mantiene como un común denominador, ¿verdad? El ser profesional por disfrutar lo que uno hace, saber que eso es lo que a uno le gusta, pero también poder dar a los demás y ser útil. Pero esa no es la única casa que ha sido premiada, Benjamín. Hay otra también, ¿verdad? Sí, han habido después de eso varios premios. Hay otra casa que se llama Ocean Eye, que es para una pareja, ella es holandesa y él es suizo. También en Costa Rica, en la playa de Santa Teresa, que ha sido galardonada como las mejores casas, creo que esa fue en 2015. Por World Architecture News, que es un sitio muy importante de arquitectura internacional. Tenemos otros galardones para otros proyectos. Tal vez el premio de la Bienal de Costa Rica, por ejemplo, el uso de la madera para la casa flotante, que es una casa que no tiene, que es en un guindo y no tiene muros de contención, sino que ella flota sobre el paisaje, deja que la naturaleza sobreviva debajo de ella. Y esa casa ganó el premio al mejor uso de la madera, ganó el premio al mejor intervención paisajística de Costa Rica. También creo que fue en la Bienal del 2014. Entonces, tal vez no son premios internacionales, pero para mí tienen gran relevancia poder dar de qué hablar, poder dar ejemplo en mi propio país, mi propia región, yo lo llamo ahora mejor una región, de cómo podríamos ser más consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y mucha gente lo valora y lo ve. El tema de sostenibilidad, no tengo yo que estar a la par de proyectos diciendo la palabra, sino que el proyecto habla por sí solo. Me llama muchísimo la atención, Benjamin, tu juventud, que hayas cosechado estos logros a nivel nacional e internacional, siendo un profesional muy joven y, como decía al principio, todo esto nos debe de llenar de orgullo. Este programa, Benjamin, como vos sabés, es más sobre docencia universitaria. Creo que para hablar de tus logros como arquitecto no nos alcanzaría a este programa. Pero yo sé que te han reseñado en muchas otras revistas y quien quiera buscar sobre vos puede buscar por tu nombre o por tu estudio, que se llama Estudio SACS, como arquitecto. Pero tenés otra faceta, que la mencionaste al principio, que has sido docente para acercar a otras personas a la arquitectura. Y mencionaste que te has formado en eso. Sí. Bueno, con respecto al tema de la juventud, cuando me invitan a dar charlas en otros países, y me sucedió muchas veces, cuando llego me preguntan que cuándo llega el arquitecto. Entonces, creo que no se espera que sea yo el arquitecto, y tal vez se espera como que alguien un poco engreído o algo así. Creo que hay un estigma de que esto tiene que ser lo que es un arquitecto, esto tiene que ser lo que es un abogado, esto es lo que es un doctor, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, el rol ha sido de romper paradigmas. No solamente en el trabajo, sino en la manera en que uno es y lo que hace, romper el paradigma de que el profesional joven tiene mucho que dar y obviamente tiene mucho que aprender. Entonces, nunca cree que uno se la sabe y más bien será muy abierto con los defectos. Y fue una vez, Benjamin, que viniste de vacaciones y fuimos a que pudieras inspirar a unos jóvenes en sedes Don Bosco. Tenías el pelo largo. Ah, sí, tenía pelo. Y tenías el pelo largo y cuando llegamos, efectivamente me preguntan en el arquitecto y les decía yo, bueno, es este. Realmente, ¿cómo se inspiraron esos muchachos que eran muy jóvenes viendo un par? Porque eras como un par para ellos, ¿verdad? Y con eso que vos decís de tu humildad también fue algo que creo que impactó mucho a estos muchachos. No necesariamente era una clase, no era docencia lo que estabas haciendo, pero con solo tu presencia y tu actitud, hay muchos valores que se transmiten también. Sí, en términos de docencia, yo sentía que es algo, sentía siempre que es algo que me interesa, que me gusta, impartir conocimiento y también compartirlo. Me metí en este curso de docencia en Brown University en Estados Unidos como para tratar de entender un poco más estrategias, ¿verdad? Porque uno, dando clases, pues como que se repite lo que uno hace, pero no se trata necesariamente de cómo es que uno hace su propio proceso de diseño creativo, sino más bien entender cuál es el de cada uno y entonces qué tipo de preguntas hacer, cómo hacerlas, cómo darle a alguien una nota o no, o cómo hacer una calificación, cómo ayudarle a alguien a ser mejor persona. Entonces, estrategias psicológicas también incluidas dentro de estrategias prácticas, las aprendí ahí y las pude poner en práctica en esta misma universidad, Rhode Island School of Design, en ciertos cursos. También a partir de ahí, pues, me ha tocado que me invitan a dar cursos en universidades en Inglaterra, que es donde estaba trabajando. También desde Inglaterra me invitaban a venir a Argentina, a Colombia, México, Centroamérica, Estados Unidos, a impartir talleres y cursos y ha sido una... sigo aprendiendo a ser docente y sigo también probando técnicas que no son las mismas y no funcionan igual en Argentina como funcionan en Londres. Son personas que piensan muy diferente, entonces hay que como que muy rápidamente adaptarse también a cada tipo de estudiante, a cada tipo de universidad, de persona. Es muy lindo, creo que nunca... como nunca va a terminar, entonces es algo que es emocionante. Algo de lo que acabas de decir me llama muchísimo la atención, lo dijiste de una manera muy clara y creo que aplica para todas las profesiones. No es tu propio proceso de diseño, eso es lo que haces cuando estás trabajando. Cuando estás ayudando a otros es entender el proceso de los otros. Creo que lo dijiste de una manera clarísima y es lo que nos pasa a todos los que tenemos una profesión y queremos enseñar esa profesión. Enseñamos nuestro proceso y no es eso. Sí. Imagínate en la parte creativa que cada ser humano tiene una sensibilidad muy diferente. Percibe el mundo que lo rodea diferente y reacciona ante él y tiene habilidades diferentes. Entonces, si alguien no es como yo, no es que para nada sea mucho menos. Más bien puede ser... puede tener cosas que yo añoro tener, habilidades que yo añoraría tener. Entonces no es que esa persona va a ser calificada peor. Más bien esa persona es muy diferente. Más bien ayudarle a explotar eso y que se pregunte a sí mismo si realmente entiende cuál es su proceso. Y es ese descubrimiento, autodescubrimiento en el que uno está envuelto y cuando sucede en otros es una gran satisfacción cuando otros logran verse a sí mismos desde afuera, entenderse y poder cambiar o mejorar o realmente entender de que ellos son suficientes. Y se trabaja mucho, creo también, en la autoestima. Sobre todo en carreras creativas como en la arquitectura, los estudiantes siempre tienen algo que les dice que tal vez no son suficientes. Y tal vez eso es en todo. Tal vez eso es una característica humana. Pero entonces es trabajar también que no, lo que usted es, está bien. No hay problema. Trabajemos con eso. Y en un proceso sobre todo de preguntas. Yo creo que las preguntas inquisitivas e interesantes y que estimulen la autoreflexión son las más poderosas y no decir qué es lo que tiene que hacer. No dar la respuesta, sino... Sí. En mi estudio de arquitectura tratamos de llevar un proceso parecido, en donde yo doy una pauta, pero también me gusta recibir, entender qué otros, qué otros, qué piensan ellos también. En este caso, cuando ya hacemos el producto arquitectónico, yo sí tengo que como que al final imponerme y tomar una línea, porque al final hay un liderazgo. No sé si eso está bien o está mal, todavía no estoy pensándolo. Entonces, y explorándolo. Y en términos de la educación, en mi parecer, no se trata de imponerme al final. Nunca. En mi opinión, yo creo que tiene que prevalecer el ser humano íntegro como es, y yo nada más soy como un filtro, ¿verdad? Como un espejo, ojalá para esa persona. Y este... Benjamín, ahora que hablas de la creatividad, quisiera que reflexionaras un poco. Primero, ¿cómo hicieron tus profesores para estimular la creatividad en vos, que muchos lo traían? Y cuando sos docente, ¿cómo haces para estimular la creatividad? Bueno, yo creo que es importante determinar bien qué es creatividad. Es muy difícil de darle la definición, pero yo sí creo que la creatividad nace de un problema, o de algo que uno ve que puede ser mejor. Entonces, primero hay que como ver el mundo, entenderlo, y entenderlo lo mejor posible, y después ver qué es lo que a uno le molesta, y a través de entender lo que a uno le molesta, empezar a ver soluciones o maneras de ver cómo lo modifica, para el bien de uno y de los demás. Y ahí como que empiezan a salir cosas inesperadas que uno no creía que uno tenía. Entonces, los profesores que yo tuve, en su gran mayoría, había varios tipos. Habían unos que yo sentía que me estaban enseñando cosas técnicas, como que me estaban enseñando a dibujar. Tal vez no había tanto, tal vez era como muy práctico y racional, y no había tanto creatividad, pero esas herramientas son fundamentales para después yo poder utilizarlas en la creatividad. Entonces, sí hay, creo, sí creo que hay cursos en donde son sumamente prácticos, sumamente de aprender algo y punto, y lo hace uno bien o lo hace malo. Simple y sencillamente, es como un gran pintor, ¿verdad? O pinta muy muy bien, tiene una gran pintor, o no, o está medio chapa y le falta bastante. Entonces, eso sí se puede determinar. Lo que llaman en inglés el craftsmanship, ¿verdad? Craftsmanship. Craftsmanship, la calidad del obrero. Después lo otro es estimular el pensamiento, que es ahí yo creo que estamos hablando de creatividad, que es leer qué es lo que se ha hecho en el pasado, entender el pasado, tratar de ver el futuro y imaginarse un mundo mejor. Yo creo que ese imaginarse un mundo mejor, ojalá, un mundo mejor, no un mundo peor, ser siempre optimista, ayuda mucho a que la creatividad sea enfocada a algo que valga la pena. Y creo que mis profesores siempre fueron optimistas sobre el uso de la creatividad, el pro de los seres humanos, con muchas lecturas y muchas preguntas, y con mucha autorreflexión, mucha psicología y mucha puesta en práctica de esas ideas. Entonces, en la arquitectura casi siempre se necesita producir algo, o sea, en un lienzo o algo tridimensionalmente, que sea una reflexión de lo que uno es. Como igual una pintura es, es un reflejo de lo que lo hizo, en la arquitectura lo que uno está pensando tiene que lograr transmitirlo, y es en esa traslación, que se llamaría a veces, del pensamiento a la realidad en donde hay una disonancia. Entonces el profesor lo que intenta es que haya más bien coherencia. Entonces, yo hago algo, y el profesor me dice, ¿vos crees que lo que estás diciendo, eso objeto lo está haciendo? Y yo, no, no hizo lo que yo quería que hiciera. Ah, ok, ¿por qué? Por esto, esto, pero está haciendo otra cosa. ¿Qué está haciendo? Está haciendo esto, 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 que si me agrada esto, esto no me agrada. Ok, volvámoslo a hacer, hasta que lleguemos a lo que vos querés hacer. Entonces, casi siempre el mayor problema es eso, de que uno dice una cosa y hace otra. Sin querer, y tal vez con unas buenas intenciones. Y en la arquitectura, sobre todo en la docencia, lo que se trata es de hacer que eso sea lo más cerca posible. La coherencia. La coherencia es lo más importante y es lo más difícil. Y en la arquitectura, yo creo que en todo lo que uno hace. Yo creo que sí. Y eso es el gran reto durante años, uno entrena para tratar de poder hacerlo. Y en ese sentido, ¿cómo se evalúa en la docencia, en la arquitectura? No sé si anda por ahí por el asunto de la coherencia o por la creatividad. Yo siento que a veces hay disciplinas que son más fáciles de evaluar, porque supuestamente tienen una respuesta correcta, aunque no necesariamente. Pero cuando es arte y es creatividad y son valores y es coherencia. Por ejemplo, cuando tenemos técnica, cuando hay que aprender técnica, hay que empezar a construir, hay que empezar a aprender a dibujar, hay personas que tienen dificultades con la manera en que la mano se mueve, la manera en que, la precisión que hacen las cosas, tienen problemas con eso. Entonces, lo que se evalúa en ese caso, y hay personas que salen naturalmente, que hacen cosas lindísimas y nadie les ha enseñado nada y la de una vez tienen esa habilidad. Entonces, lo que se valora es qué tanto se empuja una persona, qué tanto avanza dentro de su parámetro. Entonces, cada individuo tiene, si hay una persona buenísima, que el día uno hace la cosa más linda de la clase, pero al día último se quedó ahí, probablemente va a ser de las notas más bajas. La nota más baja no necesariamente tiene que quedarse y tiene que volver a llegar al curso, sino es como tratar de darle a entender de qué lástima que no aprovechó la oportunidad de poder explorar eso y que le llegue más que todo adentro y no como que, ¡eh, no pasaste! Eso no tiene tanto sentido porque la puede volver a llevar y la puede llevar mil veces, que no importa. Es llegarle a eso a la persona de que desaproveché una oportunidad, tal vez voy a aprovecharla la próxima vez. La persona que tiene poca habilidad y que progresa y que llega medio y bien, entonces probablemente uno le dice, ¡qué bien! Si lo estimula y le dice, ¡qué increíble! Te empujaste, lo lograste, llegaste a un punto, te falta un montón, pero vimos un gran esfuerzo. Después, en la parte más teórica, en la parte más intangible, en la parte creativa, también hay personas que, aunque no tengan una habilidad motora muy buena, tienen una habilidad de cuestionamiento y de pensamiento y de análisis espectacular, en donde pueden agarrar un problema y solucionarlo, o pueden agarrar algo ya existe y darle la vuelta y verlo de otro lado, que jamás ninguna otra persona lo pudo ver así antes, ni el mismo profesor. Tienen ninguna capacidad de ver el mundo, pero la habilidad motora es fatal. Entonces, bueno, no importa. Bueno, esa persona se le estimularía eso para tratar de que siga por ese camino y a la persona que no tiene esas capacidades, tal vez tan reflectivas o tan perceptivas, se le empieza a estimular para que logre ver el mundo un poco más. Ver el mundo, digo yo, por ejemplo, lo intangible, la reflexión de un material o la sensación que un material da sobre la emoción de un ser humano. O eso es así, tan específico a eso, o como por qué es que una casa se llama casa, por qué es que todos tenemos que vivir de esta manera, por qué tenemos que dormir así, por qué tenemos que comer así y por qué tal vez esa persona no es así. Tal vez esa persona es un ermitaño que vive diferente, tal vez esa persona le encanta vivir con 20 personas más y no quiere vivir solo. Cada ser humano es un mundo y cuestionarse o preguntarse qué es esa persona es más importante en quién ponerle un estereotipo. Entonces, esos cuestionamientos, hay personas que ya los traen, que ya son, que vienen de ahí, y hay otros a los cuales hay que ayudarles a encontrarlo. Y cada uno tiene su propio ritmo, su propia velocidad, y puede ser que le falten 20 años. O sea, es que el momento en donde uno está ahí es muy corto, ¿verdad? Y es apenas dejarle esa pregunta, que ojalá se le siga haciendo dentro de 20 años. Que sea relevante esa pregunta dentro de 20 años, es muy difícil. Es un reto, toda una complejidad que tiene no solo la docencia, sino el hecho de hacer una evaluación donde puedas estar fomentando los talentos de las personas que lo que estás planteando. Quisiera rescatar que estás dando un perfil de un docente muy propositivo, muy comprometido con el aprendizaje y el desarrollo humano de sus estudiantes, que en algunas ocasiones, sobre todo en el pasado, los profesores que más se apreciaban eran los que más reprobaban a estudiantes. Sí. Los más duros. Los más duros. Y en realidad no se trata de eso. La educación se trata más, como lo estás planteando vos, de acompañar con preguntas la superación humana y profesional de las personas. Una cosa que quisiera decir, que creo que también he visto al llegar a Costa Rica, es que existe como un aparato burocrático de acreditación, por ejemplo, de carreras, que algunos profesores sienten que es una camisa de fuerza para no poder dar el curso que tienen que dar, supuestamente. Yo creo que esa no es una excusa para uno enseñar lo que uno tiene que enseñar, porque los tiempos, porque la velocidad de las cosas es mucho más rápida que las evaluaciones que se van haciendo. Entonces, a veces oigo excusas como que no, eso no lo podemos dar porque eso no entra dentro del currículum, no sé, pero eso es lo que hay que hacer, porque ahí es donde está el problema. Entonces, existen cursos alternativos que uno puede dar, o puede uno dentro del curso ya modificarlo para que vaya dando, aunque se llame X, pero dar lo que haya que dar. La otra, obviamente, en conjunto como una estrategia universitaria, no solamente ahí aislado, sino como apoyo, apoyo interdisciplinario de profesores. La otra es la manera de evaluación. O sea, siento que también se necesita evaluar de una manera para obtener ciertos resultados y para TIC unas ciertas casillas. Entonces, por ejemplo, en algunos cursos que he dado, los estudiantes mismos, yo con ellos les ayudo a elaborar un criterio de evaluación. ¿Qué es eso? Hacemos una lista de cosas que vamos a querer aprender durante este curso. Después ellos mismos, al final del curso, van a evaluarse entre ellos, a ver si lograron llegar a esos objetivos. ¿Entre pares? Entre todos, ¿sí? Y son como críticas abiertas, de, pucha, lo logramos, no lo logramos, a dónde fallamos, a dónde hubiéramos querido. Entonces, ellos se sienten más parte de entender el por qué no llegaron, donde no hay que llegar. Y yo, por supuesto, tengo la palabra final, porque los estoy viendo desde afuera, tal vez ellos no se ven a veces. Pero, sí, esa manera de que ellos tengan una introspección sobre su propio avance en un curso, dándose ellos mismos una nota, cosas de ese tipo, ayuda mucho a que haya, a que no es que, ah, me pusieron una nota, alguien me la puso a mí, y yo no me la merezco. Yo no me la merezco. Eso, por favor, es malo, porque yo no me merezco eso. Entonces, es al revés. Es como, ¿vos qué crees que te mereces? ¿Y por qué? Y de repente empieza a haber un montón de madurez en los estudiantes. Empiezas a pasar a los estudiantes, de ser chiquitos, que creen que darles órdenes, a que ellos mismos asumen un montón de, y maduran en cuestión de nada. Es increíble, como cambia la actitud. Con solo darles la responsabilidad de su propio aprendizaje y de su propia evaluación. Sí, y todo esto dentro del marco de una burocracia que existe y que tiene que ser certificada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace uno para ser disruptivo para poder hacer lo que hay que hacer dentro de todo, dentro de esto? Y esto no solo en Costa Rica, esto es en todo lado. Sí, los sistemas educativos a veces nos ponen estas condiciones, pero como vos decís, y estoy de acuerdo, no deberían ser una excusa y deberíamos encontrar formas de hacer lo que hay que hacer en ese contexto. Sí. Benjamín, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Un placer. Ha sido un gran gusto. Muchas gracias por regalarnos este tiempo y que conversemos sobre Benjamín el arquitecto y Benjamín el docente. Y espero volver a conversar con vos en un futuro cercano. Claro, me encantaría. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más sobre disrupciones, diálogos sobre docencia. Y nos vemos en 15 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!